Muy buenas noches, ¿qué tal? Saluditos y bendiciones. ¿Qué tal? Saludos. Sean bienvenidos a este espacio. Aquí estamos contentos de poder acompañarles. Buenas noches. Mi nombre es Marvin Mayorga y estaremos hablando hoy acerca de qué legado vamos a dejar a nuestras generaciones o a nuestros descendientes. ¿Qué tal? Un saludo muy especial para usted. Gracias por dejarse acompañar de nosotros. Aquí estamos jueves tras jueves para compartir con ustedes lo que es una reflexión, lo que es el consejo de la palabra de Dios. Para mí es un grato privilegio poder llegar hasta donde usted se encuentra, ahí en su casita, en su oficina o tal vez disfrutando de una tacita de café en cualquier rincón del mundo. Reciba usted un cordial saludo de este su servidor. Pertenecemos al Ministerio de la Primera Iglesia de Dios acá en la ciudad de Providence donde estamos trabajando arduamente para traer bienestar como decimos a través de los diferentes temas que hacemos como lo es el Ministerio de Radio. Ahí estamos trabajando. Puede encontrarnos como WIGV y de esa forma usted puede también escuchar nuestra programación Música de Excelencia y también esa programación que puede ser de gran edificación para sus vidas. Hoy queremos compartir un estudio como ya lo anunciamos. Vamos a hablar acerca qué legado estás preparando dejarle a tus descendientes, a tus hijos. Jesús dijo una gran verdad y un gran mandato que nos dejó para que nosotros lo pusiésemos en práctica. todos estamos pendientes a nuestros ancianitos. Estamos pendientes que nos enfermen, que estén bien. Ahora, se ha preguntado usted qué trabajo hicieron esos ancianitos para que hoy usted los atienda también. Verdad que ellos han dejado un gran legado porque hay personas, mire que sus hijos los han abandonado y usted se preguntará ¿y por qué? Bueno, quizás ellos en su tiempo no dejaron un buen legado, no dejaron unas buenas enseñanzas, despreciaron, hicieron cosas que no tenían que hacer. Y hoy, conforme vayanos avanzando a través de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta y podemos rectificar nosotros que todavía estamos jovencitos. Podemos empezar a sembrar buenas semillas, buenos frutos, para cosechar buenos frutos, buenas plantas, para que cuando nosotros tengamos la edad de nuestros viejitos, la gente pueda decir no, yo voy a llevarlo a él a cualquier lado porque se portó bien nice con nosotros y nos dejó grandes enseñanzas. Así que de eso se trata el estudio de hoy. Vamos a ir a Mateos capítulo 28 verso 18 y 19 y dice Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto es Jesús hablando. Por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy estaremos compartiendo este estudio muy interesante acerca de este hombre llamado Jesús que era el mismo Dios caminando entre los hombres. Por eso es que cuando se da la profecía se habla de Emanuel Dios con nosotros. Así que nunca olvide usted nunca olvide que el gran líder por excelencia se llamaba Jesucristo. Algunas personas dicen el gran líder fue Josué el gran líder fue Moisés como Jesús muy pocos. ¿Por qué? Yo se lo explico hoy en este estudio donde estaremos compartiendo con usted lo que es la palabra de Dios. Ahora bien nunca olvide usted y esto es bien interesante que lo sepa nunca olvide que somos seres mortales. Hay gente que se cree que nunca va a morir y trabajan y trabajan y ahorran y invierten y meten dinero por aquí meten dinero por allá no agarran vacaciones creyendo que van a ser eternos en esta vida. usted y yo tenemos que estar seguros que vamos a morir. Sí hay yo he escuchado un sinnúmero de predicadores que dicen yo no voy a ver muerte claro la muerte no la miramos porque es espíritu y te moriste y si te pregunto después de muerto si viviste la muerte no la viste y quizás en ese lado tienen razón pero déjeme decirle algo que todos esta carne tiene que morir si Cristo viene hoy en la noche y nos encuentra vivos pues tenemos que ser transformados porque este cuerpo no puede ver a Jesús no puede ver a Dios porque no estamos capacitados para verle por eso es bien importante cuando nosotros entendemos que somos seres mortales y que un día vamos a partir de este mundo miren de manera que debemos de planificar oiga bien las cosas para que en el momento que tengamos que partir de este mundo todo quede como debe de quedar yo recuerdo a mis padres ellos estaban ya ancianitos ambos un poquito con achaques como decimos pero nosotros hicimos algo preparamos compramos el terreno compramos el la funeral todo con tiempo ellos aún no habían muerto y ya estaba apagada la funeraria ya estaba apagado el cementerio y cuando ellos no era porque nosotros queríamos que se fuera por favor entienda bien interprete bien la cosa es que nosotros tenemos que planificar y ellos cuando les tocó partir de este mundo mire tranquilos todos los disfrutamos hasta el último momento y cuando partieron lo único que hicimos fue un par de llamadas fuimos a setear todo y ya y listo dios fue bueno con nosotros dios fue maravilloso porque sabe que todo lo que se lo dimos se lo dimos en vida y todo lo que hicimos lo hicimos cuando ellos estaban en vida así que eso es bien interesante así que reconocer que un día seremos quitados de esta tierra tenemos que tenerlo claro mire probablemente usted esperaba que yo le dijera no vienen días mejores hoy le voy a hablar de la muerte no no le estoy hablando tampoco de la muerte le estoy hablando de que nosotros tenemos que prepararnos para dejar este mundo y saber a quién pasarle las llaves de nuestro liderazgo en el caso de aquel padre que tiene hijos yo no sé en qué momento usted se ha sentado con su hijo y le ha dicho bueno tú eres el responsable si un día yo tenga que partir de esta casa mira estos son los secretos estas son las llaves de la caja fuerte gloria a dios estas son las llaves del carro que está guardado en un garaje no sé si lo ha hecho pero es bueno que lo hagan porque mire la muerte anda anda rondando por ahí y nosotros tenemos que dejar un buen legado y jesús nos mandó a nosotros a ser discípulos lamentablemente mucha gente ha cometido el error y digo mucha gente porque esto estamos hablando de la historia desde que jesús no habían pasado muchos años y ya la gente empezó a meter la religión y por aquí se fueron hoy todo el mundo es religioso si usted ve las redes sociales todo el mundo es defendiendo religiones defendiendo dogmas de humanos y por ahí para abajo y sabe que jesús no vino a hacer religiones es más con las personas que jesús más se confrontó fue con los religiosos lea la biblia y verá y en estos tiempos es lo mismo hoy todo el mundo mire que la religión mía es la correcta que no hombre nosotros tenemos que prepararnos no en dejar a nuestros hijos en una religión yo he escuchado de personas decir mi papá fue religioso mi papá fue esto él fue así y así murió él y así voy a morir yo también que orgullo no en ningún momento en la biblia usted va a encontrar que jesús vino a decir no es la religión perfecta no él dijo misericordia pido aprender de mí que soy manso y humilde dejar los niños venir a mí porque los tales del reino de los cielos ayuden al huérfano sean bondadosos amense los unos a los otros respétense y eso no se ve lo contrario de lo que jesús enseñó es lo que todas estas religiones enseñan lamentablemente es así pero yo le quiero hablar a usted hoy en estos breves minutos de qué es un verdadero liderazgo un verdadero liderazgo es aquel que se deja en el corazón de las personas es dejar pensando a las personas wow mi papá fue un hombre de excelencia no me dejó terrenos ni fincas pero me dejó mire buenos amigos porque a veces se necesita mejor tener buenos amigos que tener terrenos la biblia dice más vale un amigo cerca que un hermano lejos si es mejor tener un amigo cercano que un hermano lejos jesucristo nunca construyó edificios nunca construyó edificios jesús construyó fundamentos en las personas y esto es lo más importante jesús nunca se enfocó en construir grandes edificios él se enfocó en construir el fundamento que necesitaban sus apóstoles o sus discípulos en aquel momento para que expandieran el evangelio de jesucristo por toda la tierra así que es importante entender esto que jesús fue a trabajar en el corazón de las personas porque de nada sirve una persona tener bueno le voy a poner un ejemplo corte el pensamiento para ponerle un ejemplo aquí en este país tuvimos un presidente hace poco verdad que tiene billete edificios por todos lados usted lo conoce no voy a mencionar su nombre pero usted sabe de quién estoy hablando pero cuando ese hombre abría la boca para hablar todo el mundo decía no que no lo queremos ¿por qué? porque de qué sirve tener tanto dinero y mucha gente no te va a querer es mejor mire tener el deseo por allá en Suramérica hay un presidente que él era pobre en un carrito viejo andaba y todo el mundo lo ha querido todo el mundo porque él no presentó riquezas y no presentó lo que es la verdadera misericordia así que yo hoy te exhorto es que enfoquemos nuestra mirada y aprendamos del gran líder llamado Jesucristo ¿qué nos enseñó él? seguimos mire cuando Jesús empezó a trabajar en sus discípulos ¿cuál fue el llamado que hizo? venid seguime y fíjese que me encanta porque cuando él llama a Mateo Mateo está en una en una caseta yo le pongo una caseta ¿no? cobrando impuestos y Jesús pasa por el frente y le dice hey sígueme y Mateo deja todo y empieza a seguirlo Mateo le decía el Leví pero miren lo interesante de Mateo que al siguiente día o a los diguitas después Mateo hace una reunión en su casa y empieza a invitar a todos los publicanos a todos aquellos cobradores de impuestos a todos los pecadores y les dice mire quiero hacer una cena en mi casa pero le voy a traer a alguien que oye me hizo un llamado y cambió mi vida para siempre y hace su cena y ahí se aparece Jesús pero se aparecieron también los religiosos y uno de los religiosos dijo ¿y qué se cree su maestro? para estar comiendo con pecadores y con rameras y Jesús allá en la silla donde estaba sentado se puso en pie y le dijo el enfermo tiene necesidad de médico se lo estoy diciendo de mi manera los enfermos tienen necesidad de médico los que no están enfermos no ¿verdad? entonces Jesús le explica a estos religiosos que la idea es ganarse el corazón de las personas sembrar en el corazón de las personas un fundamento de que no se salgan de que conozcan el verdadero Dios por eso que muchas personas usted los ve que estuvieron en la iglesia por muchos años fueron y danzaron e hicieron muchas cosas en la iglesia pero de repente se salieron ¿por qué? porque nunca fueron construidos en el fundamento del liderazgo de Jesús cuando usted se sienta y empieza a examinar su vida usted no tiene otra cosa más que pensar que en el legado que va a dejar ¿qué van a decir sus hijos de usted? que usted solo pasa peleando con su esposa eso es lo que van a recordar sus hijos que usted solo pasa criticando a todo mundo eso es lo que van a recordar sus hijos bueno mi papá me dejó grandes casas pero mi viejo cuando se sentaba mire ese viejo era malo dicen algunos otros podrán decir otras cosas ¿qué liderazgo vamos a dejar nosotros? vamos a continuar mire Jesucristo nunca construyó edificios porque es lo que quería construir corazones y por eso los religiosos no lo entendían mire en Juan capítulo 2 verso 19 dice respondiendo Jesús y les dijo destruir este templo y en tres días lo levantaré ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo? y enfocando el templo de Salomón bueno si usted no lo quiere creer lealo en la palabra que los discípulos estaban ahí y también estaban los religiosos y uno de los religiosos se rió y le dijo riéndose dijeron luego los judíos en 46 años no se pudo construir este templo no 46 años y más se llevaron para edificar para edificar este templo y tú en tres días lo levantarás se burlaron de él porque ellos creían que Jesús estaba hablando de edificios no Jesús estaba hablando de su cuerpo de él bueno ahí lo dice en el verso 21 del mismo capítulo que leímos dice Marcel hablaba del templo de su cuerpo porque el enfoque de Jesús es salvar tu alma salvar tu corazón y que tú dejes un legado para tus hijos compartían anoche de aquel hombre llamado que estaba en la cárcel defendiendo o cuidando mejor dicho a Pablo y Silas cuando de repente vino un terremoto porque estos empezaron a adorar a Dios y se le dice a este tipo al ver que estaba oscuro y no había luz de hecho él pide tráiganme una lámpara para buscar a los prisioneros y cuando no lo miraba él iba a quitarse la vida y Pablo le dice no te quites la vida aquí estamos estamos acá y él dice qué debo de hacer para ser salvo y Pablo le dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa en otra palabra le estaba diciendo tú eres un líder de tu casa si tú eres salvo tú vas a luchar para que tu descendencia sea salva eso es el verdadero liderazgo el verdadero Jesús que encontramos en la Biblia no es el Jesús que está hablando de prosperidad de dinero deja esto está bien el dinero es importante el carro no se mueve sin gasolina y la gasolina necesita dinero yo no estoy en contra de eso pero sabe qué no es solamente dinero no es solamente vienen días mejores imagínese si yo le dijera no nosotros los cristianos no nos enfermamos yo cargo un dolor en la rodilla que no la aguanto entonces quiere decir qué pasó tengo no tengo fe o qué ah mi Dios no es poderoso no porque esos hachajes tienen que llegar sé para qué para acordarse más de Dios uno así que es importante que Jesús no se enfocó tanto en construir templos sino en dejar un legado tú te estás enfocando en tener cuatro trabajos en dejarle casas a tus hijos carro nuevo al pequeño no yo estoy enfocado en pagarle la universidad un doctorado en Harvard a mi hijo y esa va a ser mi herencia si está bien gloria a Dios si lo logras hacer pero tu enfoque no sea ese hay gente que venden el alma por ver a sus hijos caminar en una pasarela donde pasan los famosos de esta tierra mire es preferible como dijo una cantante cristiana yo prefiero a mi hijo verlo con trenzas pero tocando la batería en mi iglesia encorbatado vendiendo cosas que no debe de vender y dándole la espalda a Dios esto de pensarlo usted serio que liderazgo estás dejando tú a tu descendencia estás trabajando en ellos bueno Jesús nos mandó a nosotros el mejor ejemplo de liderazgo se llama Jesucristo el verdadero liderazgo no se no se enfoca en construir otras cosas más que construir un corazón limpio en las personas cómo está tu liderazgo como madre de hogar cómo está tu liderazgo como mujer de Dios cómo está tu liderazgo cómo está tu corazón en qué estás pensando en qué estás ocupando tu tiempo en pensar con quién está tu pareja o estás pensando en dejar un buen legado en prepararte mejor para que tus descendientes vean que tú eres una mujer de Dios como hombre en qué está pensando tu corazón en dónde está enfocado en dejar grandes cantidades de dinero qué es lo que estás haciendo para que tus hijos te recuerden piénsalo no me lo digas a mí piénsalo tú qué estás dejando llevar a tus hijos a la mejor universidad está bien síguelo haciendo pero sabes que lo más importante es que dejes a tus hijos un buen legado hay una canción que le escribió Funky se llama examina la semilla que estás sembrando en tus hijos si no quieres pasar un día en una fila en una prisión empieza a examinar la semilla que siembras en el corazón de tus hijos claro la canción va dedicada a un abogado el abogado profesional defendiendo a todo mundo y su hijo en un centro de rehabilitación porque no ha tenido tiempo para darle un buen legado eso es muy peligroso continuamos mire hay ejemplos bíblicos si vamos al antiguo testamento encontramos a Elías dejando un buen legado en Eliseo y se lo pruebo por la palabra de Dios usted va a toda segunda desde el primer capítulo de segunda de reyes usted va a ver el legado que está dejando Elías en Eliseo y mire que fue un legado que todo lo que Elías hizo Eliseo se lo multiplicó o sea se lo duplicó ¿por qué? porque dejó un buen legado ¿sabe cuál fue la petición de Eliseo cuando le dijo a Eliseo me voy a ir de esta tierra? bueno es más le decían a Eliseo los profetas porque había muchos profetas le decían tú sabes que tu señor te lo van a quitar hoy y Eliseo lo sé callado y en una instancia Elías le dice a Eliseo ¿qué quieres que haga por ti? y él le dice yo quiero la doble unción que tú tienes imagínese no a veces nosotros queremos y decimos no que me dejes el tarrito ese que tenés ahí que estoy tan viejito pero ah es el que quiero ¿dónde usted ha visto una persona hoy en este tiempo pidiendo oh yo quiero la doble unción que tú tienes no te dicen yo quiero tener la popularidad que tú tienes oh yo quiero tener esa forma de hacer las cosas tú no no la doble unción y Elías le dice dura cosa has pedido pero sabes que si me ves ir lo tendrás eso es dejar un legado oiga ese muchacho no se desprendió de Elías andaba detrás de él todo el tiempo pero sabe que lo logró lo logró nunca le dijo otra cosa si no le dijo la unción que tú tienes ahora otro ejemplo que podemos ver es David David le dice a Salomón mira esto es lo que vas a hacer pídele sabiduría a Dios yo no puedo construir el templo pero el pueblo dio para construir el templo tú lo harás y así lo hizo Salomón de hecho Salomón vivió en un tiempo donde no tuvo que disparar una flecha no hubieron guerras no hubieron problemas porque sabe que Salomón se enfocó en construir el templo para Dios el que Jesús había dicho que en tres días lo levantaba pero estaba hablando de su cuerpo y los fariseos creían que estaba hablando de ese templo que Salomón había construido claro ya cuando Jesús vino era el segundo templo porque ya había sido destruido recuerdan bueno entonces señoras y señores si nosotros nos enfocamos en nuestro liderazgo tenemos que entender qué es lo que estamos dejando yo espero que hoy entendamos que los verdaderos líderes no se enfocan en sí mismo sino en otras personas escuche bien los verdaderos líderes no se enfocan en sí mismo sino en otras personas hay un sinnúmero de personas que dicen tener liderazgo pero se enfocan en ellos en qué voy yo quién soy yo para dónde voy yo quién me va a servir a mí hoy qué voy a decir hoy quién me va a llevar la biblia al altar quién me va a cubrir la seguridad bueno por ahí ya usted sabe así que quiero ir cerrando con algo unos puntos que escribí por acá número uno los buenos líderes reclutan personas pero los grandes líderes producen líderes extraordinarios repito los buenos líderes reclutan personas los buenos líderes pero los grandes líderes producen líderes extraordinarios cuál de los dos somos nosotros los buenos líderes o los grandes líderes bueno esperemos nosotros ser de los grandes líderes usted lo puede ver en Mateo 28 18 lo que Jesús dijo ya habían leído al principio Jesús sabía que toda autoridad se le había dado en el cielo y en la tierra ahora Juan 20 21 dice entonces Jesús les dijo otra vez pasa a vosotros como como me envió el padre así también yo os envío y habiendo dicho esto sopló en ellos y les dijo recibir el Espíritu Santo ahí está Dios da esa autoridad como líder para que nosotros podamos ejercer el liderazgo o sea el que no tiene nada no puede dar nada entonces necesitamos tener para dar si no tenemos liderazgo no podemos dar liderazgo si no tenemos el poder no podemos dar poder Jesús lo tenía y por eso lo dio y voy con el segundo punto mire el segundo punto es acá lo tengo todas las cosas que hemos logrado todo el conocimiento que hemos acumulado todos los grandes proyectos que tenemos se lo debemos a Dios y el próximo punto es si todo esto muere cuando mueras fallaste si todo eso muere fallaste mire la prosperidad va a morir cuando tú mueres si porque todo el mundo empieza a pelear por aquello que tú acumulaste pero un verdadero liderazgo fundado en el corazón aunque tú mueras sigue dando fruto toda la prosperidad que acumulaste durante tu vida cuando tú mueres también muere eso porque todos se empiezan a pedir esto y aquello yo quiero mi parte yo quiero mi parte yo quiero mi parte todo el mundo empieza a pelear por eso así que los verdaderos líderes número 3 los verdaderos líderes siempre están trabajando para que los demás o las demás personas sean como ellos o mejores los verdaderos líderes siempre están trabajando para que las demás personas sean como ellos o mejores mi deseo es que usted sea mejor que mi persona ese es mi deseo mi deseo es que mis hijos sean mejor que yo ¿por qué? porque yo quiero que ellos me sobrepasen a mí y de hecho esa es la ley de la vida que ellos hagan más que yo tienen que hacer más que yo ¿por qué? porque les hemos enseñado que eso es lo correcto para ir cerrando Jesús tenía clara su identidad para dejar nosotros un buen liderazgo tenemos que tener claro nuestra identidad ¿quiénes somos? mire por ahí salió una parejita de cristianos que acaban de tener una niña y el abuelo dijo quiero felicitar a mi nieta y ella dijo no, no es una nieta porque no sabemos si es hombre o es mujer ¿cómo la ve usted? y son cristianos supuestamente están creando una criatura que no sabe si es hombre o mujer y es una hembrita es una niña el abuelo dice es una niña es una nieta bonita que me nació la mamá dice no, no, no no, no le vamos a poner X que ella decida cuando sea grande lo que quiere ser dígame usted que liderazgo estamos dejando pregúnteselo ¿qué clase de cristianos estamos nosotros dejando? ¿cómo se va a crear esa criatura toda confundida? es una hembrita es una niña pero ellos quieren que ella decida cuando sea grande amada dígame usted entonces ¿en dónde estamos? bueno esos son los líderes que nosotros supuestamente vemos por ahí así que para concluir la iglesia necesita líderes que no estén preocupados en protegerse a sí mismo sino en proteger el legado no, hay gente que está preocupada en protegerse a sí mismo pero no en proteger el legado ¿qué estás dejando a tus hijos? a tu descendencia a tus discípulos a aquellos que te ven a aquellos que te siguen ¿qué estás dejando? no sé te pregunto a ti ¿qué estás dejando? el edificio donde te congregas es bueno ahí te reúnes para hablar de Dios Génesis 15 1 dice Dios promete Abraham un hijo como sucesor usted lo puede leer una persona de éxito una persona de éxito pero no tiene un sucesor es un fracasado Abraham no fue un fracasado Abraham dejó un legado en su hijo Isaac Isaac ya viejito tenía dos varones y él los bendijo claro le hicieron trampa pero no fue culpa de él pero él dio la bendición ¿qué bendición estamos dejando nosotros? yo espero que sea que Dios que Dios multiplique Dios todo poderoso te llene de ricas bendiciones será hasta la próxima si Dios así lo permite vamos a hacer una corta oración para que Dios bendiga tu vida Padre te doy gracias por estas personas que estuvieron conectadas el día de hoy Señor bendice sus vidas que puedan reaccionar de una forma Señor muy especial y que tú pongas en el corazón de ellos el deseo de dejar un buen legado Señor a sus hijos que hoy puedan ellos reflexionar y poner Señor esa semilla en sus hijos y en sus personas que le siguen para que ellos puedan recordarles cuando sean grandes Señor como verdaderos líderes tuyos Señor en el nombre de Jesús amén y amén Dios te bendiga Dios te guarde será hasta una próxima entrega recuerda que tu liderazgo va a depender de lo que tú estés sembrando siembra buenas semillas en aquellas personas que te aman que Dios bendiga tu vida y será hasta la próxima bendiciones activo mi fe para declarar hoy tu poder y ver manifestar tu gloria en mí aquí se moverá queremos sentir algo más allá de lo habitual sobrenatural tu reino Dios aquí descende gracias a ti gracias a ti ¡Gracias!